¡Yep! Hola, buenos días. A ver si me recupero un poco, recupero el alento, porque hacía días que no entrenaba un poco en serio y la verdad es que se nota. Mirad qué vistas que tengo de Barcelona aquí, atrás. Esto se va a convertir en algo bastante usual. Hoy quiero contaros cuál va a ser mi próximo reto. Todos os acordaréis cuando terminé el Ironman de Lanzarote, todos los que habéis visto el vídeo, os acordaréis de lo que realmente sufrí una barbaridad. Sufrí muchísimo y aparte hice un tiempo fatal, es decir, me arrastré durante toda la maratón. ¿Cuál ha sido mi gran problema? Que como todos sabéis, al tener la lesión de rodilla, al tener la lesión del tobillo, al estar mal, la carrera a pie la entrenaba a lo mínimo para poderme centrar en la natación y en la bicicleta. En realidad en la bicicleta es donde me siento cómoda, en nadando también me siento bastante cómoda, pero corriendo lo paso muy, muy mal. Hay una parte física importante y una parte psicológica también muy, muy importante. Hace muchos días que le estoy dando vueltas al asunto. Incluso había comentado, ostras, voy a hacer Ironman de Mallorca. Después lo había pensado en hacer, que decía, me voy a centrar a hacer pruebas de bici por etapas. De hecho, el reto que tenía en mente era hacer el Ultraman por equipos y hacer la parte de la bicicleta, los 270 kilómetros creo que es, y estaba muy entusiasmada y me sentía muy cómoda. Pero luego dándole muchas vueltas, dije, Mercé, no estás haciendo lo correcto, no estás afrontando realmente tu problema. En realidad te estás escondiendo detrás de las cosas con las que te sientes cómoda. Pero si realmente no practico bien lo que es la carrera a pie, no la entreno, no arreglo mis problemas de rodilla, seguramente no voy a poder hacer nunca ni un Ironman en condiciones, ni voy a poder hacer rides, que es una cosa que a mí me encanta, ni voy a poder hacer salidas, que es una cosa que me gustaría con todos vosotros, porque me siento fatal, a los 5 kilómetros estoy sufriendo, no puedo ni hablar, se me desencaja la cara. Realmente, hostia, he pensado, si realmente todo esto, ¿qué es lo que quieres hacer? Estás limitada a hacerlo por tu problema, vamos a afrontar el problema ya de raíz, vamos a darle caña al asunto. Entonces, para que esto se pueda materializar, ahí va, ¿eh? Próximo reto, Ultratrail de Monsan, 100 kilómetros con 4.000 metros de desnivel. Y diréis, ¿esto es una burrada? Pues sí, en realidad es una burrada, pero un Ultratrail se puede hacer parte andando, parte corriendo, hay subidas, hay bajadas, entonces yo voy a intentar prepararme a conciencia y de forma correcta, a ver si lo consigo de una vez, fisio, que yo os voy a presentar quién es, nuevo entrenador, médico deportivo, dietista, entonces aquí muchísima gente que me va a ayudar también, que los iréis, ya os los iré presentando, muchos ya los conocéis, vamos a hacer un trabajo en equipo, a ver si lo conseguimos. Si realmente, pasado un mes, el fisio me dice, oye, Mercé, que esto no evoluciona bien, que, oye, que lo tuyo no es correr, pues voy a saber de una vez por todas que lo mío no es correr, lo voy a seguir intentando, pero al menos voy a saber de qué mal voy a morir, digamos, ¿no? En cambio ahora, no lo sé. Entonces, voy a arriesgarme, voy a hacerlo, creo que la única manera de conseguirlo era poniéndome un reto y centrándome en ese reto, que solamente fuera de correr, porque si hay otras pruebas, como os digo, me despisto y digo, ay, pues mira, me voy en bici y me voy a nadar, y entonces a mi manera ya he entrenado, pero no he entrenado lo que tocaba ni de la manera que tocaba. Así que ya lo sabéis, próximo reto, Ultratray de Monsan, me vais a ver por las montañas corriendo, voy a tener que hacer mucho trekking, voy a tener que entrenar muy duro, os iré informando día a día de cómo evoluciona la cosa, iremos hablando con el fisio, iremos hablando con el entrenador, y os iré presentando a gente, sé que vais a estar todos allí, muchas gracias, lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días, y nos vemos en el próximo vídeo.